¿Ustedes también han cancelado sin prestaciones? Sí. ¿En qué tiempo usted duró trabajando en tiendas resumidas? Oh, tenía cuatro años y diez meses. Entonces cuénteme, ¿cuántas las cancelaron sin prestaciones? ¿Me cancelaron sin prestaciones? Ellos alegan que yo tengo una falta justificada, donde no es cierto, porque el día que ellos dicen que yo parté, yo estuve en el médico y tengo un problema. ¿Qué pasa? Que dos días antes de mi cancelación, me mandaron para una caja de panadería. No me dan el break, porque supuestamente en esa área no se da break, ni me dan mi hora de lactancia. Cuando yo la reclamo, lo primero que me dice una de las supervisoras es que ella no sabe de eso. Digo, ¿cómo? Si tú no sabes quién es que sabe aquí. Y, ok, al otro día, era domingo, digo, bueno, yo necesito que me paguen mi hora de lactancia, ¿por qué? Por ley, que me toca. Ah, ¿qué no? Le digo, denme la última hora, por favor, porque tengo que, porque la niña está un poco malita y la necesito para irme un poco más temprano. ¿Qué no? ¿Qué hay demasiada gente? ¿Qué no? ¿Qué ya yo la perdí? Digo, ah, pero es así, entonces. Entonces, al otro día, me encuentro con ese, con ese, que estoy cancelada y sin dinero. Digo, ¿por qué? Si yo no he cometido falta, yo no he robado, yo no he hecho nada malo aquí. Entonces, yo creo que, ok, me cancelaron, pero yo necesito mi dinero. Pero que ya eso se venía a venir, ¿por qué? Se venía a venir, ¿por qué? Porque cuando ellos implementaron el asunto de la malla, yo hablé con el supervisor, con Peralta. Le dije, mire, Peralta, yo no puedo tomar ese horario porque donde yo vivo es muy peligroso. A las 10 y media de la noche que nosotros salimos, donde nuestro horario era a las 10 en punto, y siempre no excedemos el horario, siempre a las 10 y media, a las 10 y 40, a las 10 y 45, yo no encuentro vehículos, porque muchas veces me he quedado yo hasta las 11 y 20 ahí, sola. Digo, yo no puedo a ese horario. Entonces, lamentablemente, yo no puedo tomar, le dije, yo sí cumplo de 3 a 10, yo llevo la 3 en punto y me voy a la 10, porque ese es mi horario que yo firmé cuando entré. Ah, no, usted siempre está de negativa. Digo, no es negativa. Digo yo, y entonces, vamos a hacer algo, entonces cámbiame por la mañana, porque ahí yo tengo tiempo de optar por ese horario. Que no, que hay que ganarse. Digo, pero ¿cómo que hay que ganarse? Entonces, tengo 5 años de servicio aquí, y dando un buen servicio a la empresa. Y yo tengo esa niña, pequeña, que me convenía ser alqueno. Más sin embargo, a la gente de ellos, que están atrás de ellos, buscándole, comprándole cosas, ahí sí se lo dan. En esa área hay mucha desigualdad, mucho, mucho. Hay gente que tiene privilegio que no trabajan, no hacen absolutamente nada. Lo que tienen es un año y menos de un año, y no hacen absolutamente nada. Los supervisores te tratan como que no son con personas que están tratando. Te hablan mal. Tú no puedes hacer una llamada a tu casa para saber de tus hijos, porque no tienes derecho a eso. No puedes ir al baño, porque de que tú tienes 2 o 3 minutos en el baño, te están llamando. Para que sepan como que tú no estás trabajando. Donde tú estás en el baño, ellos no saben qué tú estás haciendo. ¿Tú ves? Entonces, y encasillaron un empleado. No, que fulana esto. No, que el otro. Y siempre que, y yo le dije, cuando ellos me llevaron a la oficina, yo le dije, yo no voy a aceptar ese despido sin dinero. Porque yo no, yo tengo derecho a mi prestación. Si yo voy a llegar un poco más tarde, yo llamo. Si no vengo porque estoy en el médico con la niña, traigo mi constancia y ni siquiera la miran. Entonces, ahora no se puede investigar. ¿A qué no? Que ya la carta está hecha. Entonces, yo creo que hay un desorden muy grande en esa tienda. Muy grande. Los derechos del empleado no se les da. Las madres que hay allá le dan su hora de lactancia cuando ellos quieren. Se supone que la hora de lactancia es para que tú, si tienes tu cosa de ordenar, saques tu leche y la guardes para llevársela a tu niño. No, a la hora que ellos piden, no a la hora que tú la necesitas. Donde tú crees que tú puedes hacerlo. Entonces, el break es cuando ellos quieren, no es cuando tú lo necesitas. Sin embargo, cuando tú necesitas un día porque tienes que ir al médico. Ah, otra cosa. La persona de recursos humanos me dijo a mí, yo le dije, yo tengo entendido que la ley dice que hay un día al mes que se le da a la madre hasta que la niña tenga un año para llevarlo al médico. Ella dice que ella no sabe de eso. Digo, pero si eso está en la ley de trabajo, ¿cómo tú no vas a saber de eso? Entonces, son innumerables cosas que se le niegan al empleado. A ella nada más le preocupa que tú trabajes. No hay una condición de trabajo digna allá, ni siquiera. Digo, pero nunca lo hay un día. No hay un día. No hay un día. Sí. Aquí hay un día.